Y acá estamos con un señor punk rock, un señor que hemos vivido unos viajes impresionantes en otras épocas, el papa de dos minutos. Épocas, no diríamos sexuales, pero bisexuales del señor. Bueno, ¿cómo le estás pasando en estos 15 años de merca? No traje maquillaje. Feliz cumpleaños, mega 15 gramos de merca. Bueno, ¿cómo estás viviendo en estos 15 años las canciones de tu banda de dos minutos que suenan todo el tiempo? ¿Qué te pasa cuando estás en tu casa en la radio y de repente, pim, suena dos minutos? Bien, me siento bien. En una época el director de programación de Megas decía que que dos minutos no era rock nacional. ¿Sabés que cambió el chabón o cambió este...? No, no que me rías, boludo. No sé, feliz cumpleaños, boludo. Vivo la fiesta como es, no hay mucho escabio. Es un reclamo Está tranquilo, estamos disfrutando entre amigos ¿A quién te cruzaste por ahí que conocías? Mirá, saludé como 40 personas que no conozco Pero me recuerdo mucho a A un gordo con una Con un sobre todo de cuero gordo Creo que va a tocar ahora Gracias papá por Ya me quieren echar, no, la bola Porque sigue tocando, sigue tocando la banda